Aquí está, aquí está mi amigo, veanme papi Mr. Prey Aplausos para mi amigo, aplausos Se nos hizo papi, se nos hizo Se nos hizo papi Se nos hizo grande Se nos hizo grande la noche ¿Por qué vamos a empezar hoy, mi amigazo? Bueno, buenas noches, primero que todo, saludos para la linda audiencia Oiga, para que se escuche ahí, para la transmisión, una ulla Oiga, para reglas, donde están los mejores DJs, los mejores artistas nacionales Una ulla a los pueblos Una ulla a los hombres Pero no se ha abandonado, tampoco Vamos otra vez, a ver cómo sale la mano Una ulla a los pueblos Y una ulla a los hombres Aquí los hombres están convenciendo Desinhibidos ¿Qué pensaron? Que ya vas a criar ¿Sabes qué? Ya por lo menos tienen ocho vibras en la puta Sí, porque con una vibra, ninguno se levanta Con dos vibras, todos se creen guapos Y con tres, creo que las tienen bien grandes ¿Qué? ¡Papi! ¡Papi! ¡Oiga, ¿no? Ustedes están todos ¿Están? ¿Ustedes siempre están todos? ¿Eso de quién es? ¡Sí! ¡Ah, sí están todos el hombre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Papi! 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 ¿Están todos? ¿Eh? ¿Qué me va a cantar? Oiga, pequeño amigo, clásica ¿Pequeño suyo? Sí Yo no soy pequeño, ya me voy, a ver Bueno Yo no sé, ¿de quién habla? ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! DJ Bravo y los saludos, DJ A, por toda la administración Entre Mando y Las Donde serán los mejores DJ, los mejores artistas nacionales ¿Sí? Y se prende en la casa y con muchos queridos Esta canción cuando se recuerda Y dice así ¡Ay! En cabo para todos esos padres que se preocupan por sus hijos ¿Sí? No te encuentras Espero que estés muy bien Pronto llegará el fin de semana y te voy a ver Quiero decirte Que no puedas comprender Porque tan solo tienes tres añitos si eres un bebé Que te manda el dolor De esta triste situación Porque tu madre y yo ¿Se la sabe? ¿Cómo dice? ¿Se la sabe? Pequeño mío Muchas veces yo lloro por ti no lo puedo negar A prisión A prisión no me ando al lado Me llena la soledad Pero vente crecer Pero vente crecer Cada día es pasar ¡Ay! ¡Ay! Pequeño mío Es para decirte que no es tu frío Es para decirte que no es tu frío Y cuando tú crezcas te estaremos juntos Y en general lo que ahora yo te digo Esta canción me la le digo A dos partes que miren lo que estoy viviendo Tu grito es una vez y soy un gran tesoro Me llamo cuando mi corazón Paso que se me pide casi todo el tiempo Dibujo tu sonrisa y mi pensamiento Y a cada vez que te dejo tu pensamiento Y en tu inspiración Pequeño mío Muchas veces yo lloro por ti no lo puedo negar A prisión no me armaré mi pena la soledad Quiero verte crecer cada día pasar ¡Ay! Pequeño mío Aunque yo no fuese con tu mano Te voy a cuidar Soy tu padre y sabes Ejemplo de mi lugar Me haces tan feliz con tu triste humanidad Y gracias a tu mamá por su comprensión Podemos tener una linda relación Yo ser amor no depende de una tensión Si yo vengo a crecer una desatención Te quema de la desonora humanidad Y me acaso si el amor se puede comprar Un grito a un señor que me quise observar Es el que que se ve hoy triunfar Yo quiero verte jugar Verte bailar Y cuando canta las canciones de tu papá no me cae de morar Por ti tu mamá Aunque con mi casa no lo pueda estar Quiero verte bailar Verte bailar Y cuando canta las canciones de tu papá no me cae de morar Por ti tu mamá Porque con mi casa no pueda estar ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien Pronto llegará el fin de semana y te voy a oír Quiero decirte Antes de que vayas a contar Que te amo y te quiero Atentamente papá Te amo Muchas gracias Que linda canción Esa canción de otro regalo Nació de una experiencia Personal De la personal De la vida real Que también pasa en muchas personas Si Pero el hecho de que uno se separe en la doña No significa que los hijos tienen que quedarse solos Si es Ellos siempre van a tener la imagen de un buen papá y una mamá Y pum Ahora se pueden arruinar las cosas Si Que linda salvado Vamos a pedirle a Akur Akur El gran DJ de acá Así sí son Vamos a pedirle a Akur 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 Vamos a pedirle a Akur Venga, venga 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 Dileme un aplauso Akur Para que venga Un aplauso Akur Dileme un aplauso Akur DJ Akur Bueno papi venga Oiga Haga todo un poquito Aprovechando aí La gente que nos están viendo Fue el gol de un regalón Gracias Mandarles el saludo Porque ahí Manel puse el mensajinho Invitando a la gente europea Bueno Yo voy a dejar a ustedes dos Me voy a dejar a Akur Que lo entreviste Que le ofrezente Porque Akur es El DJ de aquí, de un fin de semana y de oficial de estos ritmos es extraordinario haga la presentación a su estilo y está con quiero agradecer a todos ustedes por estar en este lindo bar que de verdad ha sido muy buen helado ha sido bueno una historia y excelente restaurante también buenas boquitas y comparta también las buenas bocas que hay nunca me gusta salir entero porque siempre lo que yo digo no se puede decir ya estamos en su lado pero vamos a dar la gracia hoy tenemos uno de los artistas nacionales que estamos haciendo la fuercita para que grabe con Rochi allá en República Americana así que todos los que quieran cooperar con Mr. Grey vamos a poner un aquí está, ya gracias aquí está distinto para todos los que quieran pueden hacerlo por simple simple el móvil ya le vamos a dar ahí el técnico, el sonido y todo va a pasar en la pantalla para que ustedes vean para ver si le vamos con Rochi DJ Claudio algo de Rochi ahí en la caleta no hay nada de Rochi ahí tiene que tener algo de Rochi ese U-A-U-A-U-B-O U-A-U-B-O lo tiene ahí no para que la gente entienda bueno Rochi viene siendo como el alfa pero no puedo cantar la cantuna del alfa ¿no? pero hablan en español no entienden lo entienden Rochi y alfa y yo pienso que eso es una no hace pelo no se lo hace jajajaja ahí está el Rochi el Rochi que me importa el corazón te da la pala oiga no se lo hace no se lo hace el Rochi del Mulca que está y está bien oiga hablando del WOW yo me acuerdo los años 97 cuando yo empecé a cantar y empecé a cantar del WOW oiga y había una casu muy vacilona que grabamos en Cuentos de la Clipta para los que no saben los cuentos de la mamá y grabé Cuentos de la Clipta tiene una base de WOW ahí Ahora que aumentaron la gasolina Ahora si pusimos a DJ Vamos con otra canción de Frank Simplemente es para hacer una morsita Si quieren apoyarme Pueden grabar el disco De hecho estamos estrenando el CD A los rojitos para que todo el mundo se ponga Y lo más importante Les quiero hacer la invitación Patrón Después de 20 años de estar cantando Mi sueño siempre fue cantar en un lugar Y voy a tener privilegio este próximo miércoles De estar cantando en ese lugar Para el día de las madres El próximo miércoles Voy a estar en el teatro En Lico Salazar Presentándome por primera vez Mi sueño hecho en realidad Después de 20 años Para mí y todas las madres Así es que Yo creo que el que pensaba Alcanza Porque sabe que el trato Me dijo siempre fue mi sueño Y creo que es Un logro Un grande logro ¿Cómo fue lo que dijo El jurador de fútbol? Un logro muy ¿qué? Muy logro ¿Verdad? Vamos Lo que voy a cantar Una canción marginal Primero quiero saludar A la jefa A mi esposita Que siempre me ha apoyado en todo A ella está viviendo perfecto A la jefa que no ha escapado Y quiero dedicar a todas esas canciones A la gente que realmente cree en amor Esta canción se llama Sin amor Música original Eso es lo que voy a decir Así La serie va a tener por el tiempo Todo lo mismo que va a tener Espero que no me encuentre Ni buena suerte A ti me estoy poniendo Yo creo Sin tu amor Mi voz se está grabando O se va a tener un barato Mi corazón se está volcando Mi corazón se está grabando No me estoy poniendo Dime cuándo Y va a tenerlo Sin tu amor Mi voz se está grabando Si está derrumbando Mi corazón se está grabando ¿Qué onda? Mi corazón se está grabando No me estoy poniendo Dime cuándo Sin tu calor Sin tu amor La noche sufría 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 Sufía Sin tu amor Sin tu amor Cuatro días Se te acabaría Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor La noche sufría Sufría en tu corazón sin tu amor ¿cuándo darías? soy como ya no recordaba que no se rompió tus caricias, tu conferencia y tu sonrisa, el tiempo y la amistad no lo tomen de prisa quiero publicar mi vida y yo de mi propia risa sé que no soy perfecto que tengo mi espíritu una por el tiempo me hace que con los conciertos de verdad no me crezco estamos muriendo yo veo que tengo atrás de tu no me crezco sin tu calor las noches son frías fue de agonía sin tu amor fue de agonía sin tu amor las noches son frías fue de agonía sin tu amor fue de agonía se me fueron las fuerzas estoy desesperado del tiempo ha pasado y no estoy a tu lado pero si es de mis versos no te has inspirado pero no es tu marca en la que siempre ha llegado a la hora de tu bro te brinda lloro tengo tu amor por el pañuelo sobre el rey de ti te digo fue muy duro quiero que dejes de romper ese muro vuelve, 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 venena quiero que dejes de si no jamás vuelve, vuelve, vuelve pronto que sin tu amor soy un tonto vuelve, 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 venena vuelve, 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 vuelve vuelve, 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 vuelve pronto que sin tu amor las heridas salen con el tiempo no nos dispone pa' perderte respiro en tu corazón y al fin me estoy rindiendo de mi pelo si no estamos mi mundo se esta acabando se esta rebombando mi corazón se esta volcoteando la volcina dimi cuando me invito si nuestro amor mi mundo se esta acabando se esta rebombando mi corazón se esta volcoteando la volcina dimi cuando de rico ser rico para el mundo Mr. Play cantante al amor gracias por apoyar todos los artistas de su madre Cosabinta Cosabinta 506 One Love muchas gracias la música nueva la música con sentido la música con sentido la música con sentido bueno la música con sentido una base yo quería yo quería una base en el borde si si yo quiero irlo ok ok una base en el borde 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 Bueno, invitar a la gente para que me sigan en las redes sociales, sí, estoy en Instagram como MrPrayCR, ahí me pueden seguir, también tengo mi canal de YouTube que es MrPrayMundial, en Snapchat MrPrayMundial, en Facebook como mi nombre, Alexander Cerdas, y para presentaciones también pueden excluirnos o llamarnos al 8398-3805, 8398-3805, estamos yendo a cumpleaños, fiestas, quince años, despedidas de casados, divorcios, a todos los de la celebración, y también, este año, estamos, estamos yendo a dar nuestro talento a todas las actividades de beneficencia, si hay una actividad de beneficencia, nosotros queremos participar, pueden contar con nosotros. Recordarle a la gente que la telecoma está en Peppers Club, en 23 de septiembre, de los 9 de octubre. Excelente, todo mundo puede apoyar telecoma también. Acá sucede a la telecoma para que los sean presentes, y pongan sus corazones a colaborar. Una vez más, ya voy a aprovechar y despidiendo con esta canción, quiero agradecer a toda la administración del Party Lash, para nuestra gran terminación. Recuerden donde están los mejores DJs, y donde están los mejores artistas nacionales, agradecer a la gente también, por darme la confianza, y permitirme hoy estar en esta plataforma, muchas gracias de todo corazón. Bueno, ¿qué les parece? Si recordamos a un viejito, yo cantaba una canción, mi primera canción que yo canté, para darme a conocer, no era mía, era ese señor Big Boy, pero creo que todo mundo la cante. Dice usted, tírenme. Gracias. Dice usted, tírenme. Gracias. recordando lo que hace para el mejor tiempo yo quiero buscar el coro y yo me rapeo ¿saben? el tiempo pasó como una estrella fugaz Dios mi amor falleció sin razón a que mi tierra vuelve el tiempo tratan y no deja de verme ya no puedo sin razón no sé que vaya a ser conmigo sin razón no sé cuál sea mi destino sin razón no sé si es conmigo 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 de Dios, de mí, tal, un favor que me regalé con tu amor cada día te lo recuerdo lo que sentía por ti y pésarles de mí, aunque te lejos de mí aún ha hecho un recuerdo, aquello de cuatro y yo mi corazón, bravo, feliz de te quiero Siento vos, no sé que vaya a ser conmigo Siento vos, no se pase a mi destino Siento vos, no sé que vaya a ser conmigo Baby, no, 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 no No te quito, no te quito, no te quito, no te quito No te quito, no te quito, no te quito . Siento que me atreverte a pasar así Y me quedo en el santo, no supiendo un peces Y me quedo en mis pasas, siempre en mi corazón quito Bueno, que se juzgue, tomé, vuelva mi amor Me asegura de que tu visita El alma le ama y me refiere Porque el tema te aprena y no te pierde Y solo me contesta no es para ti Soja de peor y con amor Porque tu presencia es mi sueño En la noche, en la gloria, en la disesperación Cariño, dominante, devolver, compadir Y vivir en estos momentos que te sienes lo feliz Y se volver a amar, te volveré Y se volveré sin empezar a vivir Y solo voy todas por ti Todas por ti Quisiera aportar Mi alma en San José Mira dónde iba, dónde está Mis reyes al minastre Se no sabe Cómo he subido ahora sin mí y saber si es verdad El amor así existe Quisiera que la alma en tu cabeza Todas por la rere de cerca de mí Mis ojos lloran por ti Ciego en el alma, un vacío tan grande Tú no te das cuenta, todos los planes, caminarte Cómo volarte mal, cómo viene en vivo Y tú ves la ola que cuesta la luna a ti, mamás Y no haces, pero por lo que hace que entró en la luz Que me sumine el camino, hablándome de tú Y vos te quedas tan como si fuera la primera vez A pagar tu corazón, como si te ves que te amas Que quieres, por ti sé y lo que sé Pero que las mujeres, las mujeres, las mujeres Como uno, 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 uno Que andando a color, se me impiene, que anda a correr Hoy tú te sentís de mil rabos velos Mi corazón te escaño y te lo refería por bullets Contigo baby, te lo aprendí, la manchina del meteo Qué podatoackre la llena fact estou specialmente endió Y son del corazón, mi será palpeza Cuando ruiste la gérale de una bestia espalda Mi es el corazón drapera por ti sin tu amor acuérdate sin tu amor no se encuentran mi vestido sin tu amor el mundo caerá todo de mi baby girl baby girl here we go la va a vestir la va a vestir